Música Che con la camisa negra, oh mi amor está de luto Él te quemó una pena y es preocupante Ese que no tú me quieres, ese león que me espere Que tengo la camisa negra, lleva yo a mi cabello Mal parece que yo solo me coné Mi pejora, todita tú me atira Que maldita mano en su tela mía Ya que al día te encontré Por vivir en el veneno, mal lejos de tu amor Yo gine moribundo, yela redoló Respire de ese humo, amargo de tu adiós Estiré tu te vis de eso Tengo, tengo la camisa negra, oh mi amor está de luto Ya se pibe, ya calma, ya se pregó hasta mi cabello Tengo la camisa negra, oh mi amor está de luto Tengo la camisa negra, oh mi amor está de luto Tengo la camisa negra, oh mi amor está de luto Tengo la camisa negra, oh mi amor está de luto Tengo la camisa negra, oh mi amor está de luto Tengo la camisa negra, oh mi amor está de luto Tengo la camisa negra, oh mi amor está de luto Tengo la camisa negra, oh mi amor está de luto Tengo la camisa negra, oh mi amor está de luto Tengo la camisa negra, oh mi amor está de luto Tengo la camisa negra, oh mi amor está de luto Tengo la camisa negra, oh mi amor está de luto Tengo la camisa negra, oh mi amor está de luto Tengo la camisa negra, oh mi amor está de luto Tengo la camisa negra, oh mi amor está de luto Y lleno de dolor, respire ese humo, amando de tu arroz, y desde tu te pides el sol. Tengo, tengo la camisa negra, que respiro el alma, llevo tu reino, la calma y casi pierdo hasta mi cama. Camo, camo, camo baby, te digo con disimulador, que tengo la camisa negra y debajo tengo el difusión. Tengo la camisa negra, que respiro el alma, llevo tu reino, la calma y casi pierdo hasta mi cama. Camo, camo baby, te digo con disimulador, que tengo la camisa negra y debajo tengo el difusión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!